¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y este video me lo han pedido, pero así infinidad de veces. Y está súper chido, la verdad es que tenía demasiadas ganas de grabarlo, porque muchas veces me preguntan, Yuya, ¿cómo te maquillas? O si me maquillo para la calle igual que cuando grabo los videos, o ¿cuál es mi rutina de maquillajosamente cuando grabo videos? Y la verdad es que sí, cabía, porque para la calle no voy a echar tanto ungüento, ¿no? O sea, porque no me quiero, ya saben. Yo no soy muy fan de sentir como crema en la cara, como... Sí me entienden, las niñas seguro me entienden, las que se han maquillado con base de maquillaje, esa sensación no nací yo para ella. Pero, sin embargo, de pronto sí me pongo, de hecho cuando voy a la party me pongo, o sea, no es como que no esté en mi vida. Pero les voy a enseñar toda mi rutina de cuando grabo. Sí, cómo me arreglo el pelo izquierdo de las cejas, o sea, todo se los voy a contar y les voy a decir por qué lo utilizo y cómo lo utilizo y bla, 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 bla. La verdad es que este no es un tutorial de maquillaje, ni crean, ¿eh? Porque la verdad no les voy a enseñar nada como para hacer la fiesta, nada de nada así como de ese tipo. No, no es un tutorial. Más bien es para compartirles qué productos estoy utilizando ahorita y también para que sepan qué pasos son los que uso, ¿saben? Yo he tenido, ya estoy hablando mucho, ¿verdad? Yo he tenido varias etapas desde que grabó videos, o sea, desde que empecé a grabar videos. De hecho, incluso, me acuerdo que hace un buen, me hiper maquillaba, o sea, la lluvia no salía. ¿Qué pasó? Tu etapa de ojos aquí en la salida. Cállate, es que sí, guapuras, cuando empecé a grabar videos, pues estaba bien chiquita y obviamente tenía los ojos en mis parejitos un poco, pero ahí voy en proceso de mi maduración completa. No eran mis parejos. ¿No? Eran como, solamente están muy separados. Pues sí, mis ojitos estaban más separados. X. Después de que tuve mi etapa de que grababa con el uniforme de la escuela y no me echaba ni un gramo de maquillaje, vino mi etapa que descubrí el maquillaje y me pasé. Se me pasó la mano y todos los videos me delineaba los ojos con negro. O sea, me ponía hasta pestañas. No, no es cierto, ¿no? Pero sí me echaba el kilo de maquillaje y no quería hacer ni una carita fea y quería hacer así de que no. Y ahora estoy en mi etapa de que me pongo como quiera. Si un día me quiero peinar, me peino. Y si no quiero, no. O sea, lo disfruto completamente. Pero sí, la verdad es que siempre intento darme la productividad un poco para ustedes. Y les voy a enseñar cómo es que lo hago, por lo menos en estos últimos dos o tres meses. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos con el primer paso. O sea, el primer paso siempre es lavarme la cara porque yo soy una adicta a siempre tener la cara lavada. La cara lavada. Entonces siempre me la lavo, bla, 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 con un jaboncito que es muy noble para mi tipo de piel que es sensible y granuda. Bueno, no es tan granuda, pero cuando era más chiquita me salían granitos. Entonces desde ahí la cuido, ¿no? Entonces siempre me la lavo y lo que sigue es que uso un antibacterial. Antes usaba uno que veía delicioso, pero un día en un hospital una enfermera me dio este. Y es como mi tesoro porque yo pienso que si ella me lo dio, sirve bien. Huele feo, ¿eh? Huele a alcohol completamente, pero siento que mata todas mis bacterias. Entonces siempre que me toco la cara, bueno, no siempre, pero cuando me voy a maquillar siempre le echo antibacterial a mis manos para no contaminar el asunto. Y después, ahí les va. Uso siempre, bueno, no siempre, cuando grabo dos correctores. Estoy, me siento maestra, por eso voy a esa voz y está así. Uso dos correctores. Me emociono. Y si ustedes se están preguntando, ¿estos productos hace cuánto los usas? No, yo cambio de cosas todo el tiempo, así que porque me gusta probar. Voy a recomendarles. Tengo por el momento estos dos. Uno es del color de mi piel, así que me lo pongo y parece que no me eché ni nada. Y otro es un tono o dos tonos más claro que lo que hace es iluminarlo. Entonces, de primerita instancia me... Ah, no. Se me olvidó algo. Me hidrato la cara. Aguapuras, me hidrato la cara. Antes que todo, yo antes nunca me echaba nada de crema, nada. Pero utilizo dos cosas. Les voy a contar la historia de cada una. Estas sí las llevo utilizando como tres meses. Bueno, no, más de hecho. Una vez que fui a Colombia, un dermatólogo me vio y me dijo, tienes que usar esto. Tienes que usar esto. La verdad, yo ni sé qué es, pero tiene antioxidantes. Y, mijo, te lo pones así unas cuantas gotas después de bañarte. Yo no sé qué hace esto. O sea, sé que es bueno porque confío en él, pero me arde un poco la cara. Pero me la deja bien. O sea, no me ha hecho maravillas. Hay que ser sinceras, no me ha hecho maravillas. Pero me lo pongo para que se acabe. Después, un día, se me empezó a secar mucho la cara, pero me salían secaduras. O sea, de verdad, como así cosas secas. Me habían dicho que era por estrés, bla, 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 shalala de poli. Pero fui con otra dermatóloga y me dijo, ¿sabes qué, mijita? Ponte esto, que es un hidratante que no te deja la piel sec. Digo, no te deja la piel como grasuda, grasuda. Y dije, pues de aquí soy porque me choca la piel grasuda en mí. Y entonces, pues llevo utilizando este hidratante que me ha favorecido y la verdad es que sí se los recomiendo. Y ahora sí seguimos con estos recién nacidos porque apenas los acabo de comprar. Yo compré unos del super. La verdad es que yo no soy nada de marcas. Así no, bueno, sí me gusta como probar de todo, pero yo no soy nada de marcas como que esté con una marca. O sea, yo compro de todo en todos lados. Entonces, pues ahora quería probar estos porque había visto buenos comentarios. La verdad es que llevo menos de un mes, así que no les puedo decir nada. Pero bueno, primero me pongo el que es el tono de mi piel. Porque si tengo algún granito, prefiero quitarlo con corrector a ponerme miles de capas de base, que eso no me gusta, en las ojeras. Y no tengo mucho problema ahorita con que se me pongan moradas, negras, cafés. O sea, mis ojeras son más de que se me hinchan los ojos de una manera impresionante. Pero si descanso, pues me pongo un poquito de estas gotitas, digo, de este corrector. Y también si tengo un grano, lo tapo, lo tapo, lo tapo. Y con mi dedo, el débil, que es este, porque es el más débil de todos los dedos, me lo difumino súper bien, súper, súper bien. La base de maquillaje. Pues les tengo que contar que tengo dos y las dos las he utilizado para los videos. Tengo esta que está a punto de terminarse y esta que igual la compré hace poquito. Pero esta me la recomendó un maquillista. La he utilizado dos veces. La primera no me gustó nada y ahora no sé por qué me gusta. Y aparte que cubre bien sin verte demasiado maquillada. Esta más que nada la utilizo para salir a una fiesta o bla, bla, bla. Pero cuando tengo como manchitas o granitos o esto, me sirve muy bien porque lo tapo. Pero sinceramente, quiero utilizar algo más ligerito para todos los días porque muchas veces grabo y no quiero abusar. Entonces, siempre busco encontrar una BB Cream o algo súper ligero. La verdad es que esto es como... No te maquilla nada, pero te pone la piel como del mismo tono que es lo que busco. No te cubre ni pío y tampoco dura muchísimo. Pero se ve naturalísimo. O sea, parece que no te pusiste ni un punto de maquillaje. Y está padre porque te deja tu piel como es. Nada más le empareja un poco el tono. Entonces, pongo unas gotas en la cara y lo difumino con mis propios dedos porque no me gusta hacer mucho relajo. Entonces, rapidito lo hago porque me maquillo en segundos. Bueno, utilizo cualquier polvo. La verdad es que no soy demasiado exigente. Pero pues, ahorita tengo este y la verdad es que no me gusta comprar cosas hasta que no me las voy acabando. Por lo menos lo que utilizo todos los días, la verdad es que este me ha ido bien. Entonces, me lo pongo en toda la cara para sellarlo. Generalmente me pongo bien poquito, pero cuando grabo todo el tiempo me están diciendo si me brilla un ojo más o si me brilla una frente más. Entonces, ahí ando empanizada que me choca. Pero sí me pongo bastantito para que no me vea tan brilludita. La verdad, este sí es un secretito. Me pongo bastante este para no verme brillosa para sus pupilas. Ah, y algo que les... Aquí no crean que hay luces de las más exóticas. O sea, tenemos una lucecita. Ahorita se las voy a enseñar. Y esa es mi enemiga número uno. Bueno, también es mi amiga, es como amor-odio, pero me saca unos brillos. Y esta Yuya se echó crema de cacao con un poco de aceite de coco. No sé, pero parezco un foco. Un foco. Entonces, siempre me echo bastante polvo, pero nada más es para esta ocasión. Las cejas. Yo había hecho una rutina hace un tiempecillo. De hecho, no hace mucho. Pero acabo de cambiarlo un poco porque quiero probar productos nuevos. Porque yo soy de las que usa lo mismo así, fiel, fiel, fiel. Pero ahora sí quería probar. Entonces, estoy utilizando un lápiz. Y lo hago de una manera intento. Intento que sea poquito. Entonces, nada más me relleno algún huequecito. Y lo que sí marco es como la entrada de mis cejas. Y lo demás lo voy difuminando con un cepillito. La verdad es que me pongo y lo difumino con el cepillito. Pero intento que sea poquito para que mis cejas no parezcan tan de mentiritas. Aparte, estoy como un poco sejudo y nada más me hace falta tapar un poquito. ¡Un gel! Ok, oye, según yo, no, soy súper natural. No manches, ya me la ola aquí, ¿verdad? Pero bueno, un gel. Sí utilizo un gel porque yo me lo compré pensando que era de los que te deja las cejitas firmes. Porque yo sí parezco una loca de pronto que estoy así. Pero, pues resulta que tenía color, ¿no? Este es el dichoso gel que mi mamá se lo pone y se ve bien bonita. Pero yo, no. La verdad que no. O sea, el producto me gusta. La verdad hay que ser sincera. Pero lo que hace este más que nada es que te pinta los pelitos. No te rellena aquí las cejas ni nada. Entonces me gusta porque la otra me la deja un poco oscurita y está más como el tono de mi pelito. Entonces me pongo poquito. Así es, la verdad que ni abuso. Nada más lo estoy usando para gastar. Pero me echo bien poquito. Así que podría no usarlo, por cierto. Espero a que se me seque un poquito. Y te digo que tiene un poco de color. Entonces de pronto me queda una manchita ahí. Entonces espero a que se seque bastante bien. Y con el cepillo ya le quito el exceso para que se vea lo más natural que tus ojos hayan visto. Otra cosa. Antes me maquillaba con sombras todos los días. Porque me gusta mucho, pero sentía que era demasiado. Y me tardaba horas, la verdad. Entonces ahora lo único que hago es le pongo atención a mis pestañitas. Y lo que hago es lo enchino muy bien. O sea, en tres capas. Primero la raíz. Clink, clink, clink. O sea, clink, clink, clink. O sea, varias veces. Y después en el centro, clink, clink, clink. Y después en la punta de las pestañas, clink, clink, clink. Algo que no me gusta es que probablemente si te las enchines, tus pestañas parezcan un cuadro. Así, clink. Y tú te sientes bien chula, pero los que te ven a los lados dicen, esta que se echó. Y a mí me pasaba. Entonces me di cuenta que si después del enchinador utilizo una cuchara, me las va a enchinar poquito. Y se van a ver súper lindas. Esta va a hacer que se vean largas. O sea, que se me alarguen, que me suban. Y este va a hacer que haga el efecto no cuadrado. Entonces se los súper recomiendo. Y las pestañas se ven bien naturales. Como ya saben, esto es prehistórico porque lo llevo utilizando vidas enteras. Me gusta combinar las máscaras de pestañas. Primero me pongo esta. Y después me pongo esta. Que ya son bien viejas y apenas si tienen. Pero no pasa nada. Me gusta poner varias capas, pero siempre que se vea natural. No me gusta a mí que se me vean grumos. Pero sí me gusta que se me pongan todas perfectitas. A veces sufro de labios bien lastimados. O sea, de verdad que dolorosos. Entonces, antes de maquillarme los labios, siempre me pongo una crema hidratante. Que esta me gusta mucho. La verdad que me gusta demasiadísimo. Le pongo un poquito, pero puedes utilizar lo que quieras. Nada más para que el labial quede bien lindo. Y el secreto mil, ocho mil de la vida. Bueno, no es un secreto. Porque igual lo acabo de empezar a utilizar. Pero me gusta un buen. Esto te hace el contorno. Pero no me gusta así de que verme otra lluvia. Nada más es como una cosa delicadita. Me gusta ponerlo a los lados de la nariz. Y también un poquito aquí en los pómulos. Abajito de los pómulos, sí. Pero poquito. O sea, no que se vea que te maquillaste. O sea, que sea una cosa chiquitita. Vale, guapuras. Entonces lo pongo un poco en mi piel y lo difumino con mis propios dedos. La verdad que yo casi no uso brochas. Porque todo lo quiero hacer rápido. Ahora ya casi vamos a terminar, guapuras. Ya sé que me acabo de echar la vida entera en la cara. Pero este corrector más clarito. Que es poquito más clarito. Tampoco es demasiado. De nuevo lo pongo abajo de mis ojeritas. Abajo de mis ojeras no. En mis ojeras. Y también un poco en el centro. Y perfecciono algo de mis cejas por si se me salió un poco del gel. Porque es tremendo ese gel. Entonces después lo difumino y lo que hace es que se ilumina toda esa área. Entonces queda bien padre. Si tú tienes la piel como muy grasudita, te puedes poner más polvo después de este. Pero a mí me gusta como que se vea hidratadito. Y ya casi para... Ahora sí para terminar. Ahora sí me gusta utilizar este blush. O cualquier blush. Pero este tengo en la bolsa. Y la verdad es que... O sea, ahí me voy poniendo lo que siempre encuentro primero. Este me gusta porque es un naranjocito, coralosito. No es nada rosa. Porque como mi piel es morena, pues le van los colores coralitos. Entonces me gusta mucho porque siento que me veo como bronceada. Según yo. Pero nadie me ve bronceada más que yo. Pero está bien padre, de verdad. Este color me gusta mucho. Si te abusaste del hidratante como yo, límpiate un poco el exceso de... ¿Cómo se llama esta cosa? De hidratante de labios. Porque esto, por ejemplo, es mate. Entonces ese es el efecto que queremos dar. Vamos a quitar todo el exceso. Y me gusta ponerme cualquier labial mate intenso. En esta ocasión utilicé este naranja. Y me gusta mucho. Y ya. Y bueno, guapuras. Este es mi maquillaje, ¿ok? Yo sé. A ver, vamos a... Esta es una cosa muy confundidora porque... Muy confusa, perdón. Sí es bastante maquillaje. Y no es lo que uso todos los días. Pero sí me quiero ver presentablita. Pero tampoco me quiero poner pestañas postizas. Ni me quiero echar el contorno. Ni me quiero... O sea, sí, pero poquito. Pero ni me quiero poner las pestañas falsas. Ni sombras. Entonces nada más como para la pari, ¿no? Sí, igual y no te maquilles todos los días tanto. O sea, sí te puedes poner tu hidratante, tu blochecito. O sea, arreglarte un poquito. Pero ya para la pari sacas todo el asunto. Y la verdad es que está bien padre. Pero en realidad tú haz lo que se te antoje porque eres tú. Si te quieres maquillar mucho, pues hazlo. Y si no te quieres maquillar, pues hazlo. O sea, cada quien somos dueñas de nuestra vida y nosotros decimos por nosotras. Así que esto es lo que yo utilizo para los videos. Probablemente quieres que te enseñe qué es lo que utilizo para mi vida diaria. O sea, para salir a la calle, al súper, al cine. O sea, que la verdad saco muchos productos de estos. Pero para los videos esto es. Y ese es el resultado. No sé qué... No sé qué les parece. Esto fue todo por el video de hoy. Díganme si les gustó. Y si quieren que haga más videos de este tipo. Si haces algo de esto, bueno, si haces esto más bien, mándame... Mándame tú. No, sí, mándenme su maquillaje. Hoy grabo con Yuya. Hashtag hoy grabo con Yuya. La verdad que esto es lo que utilizo. Espero que les guste. Si ustedes... Les gusta que les guste. Si ustedes saben algún secreto que puedo utilizar, compártanmelo. Y probablemente en los próximos videos lo utilizo y se los digo de quién le agarre el tipo, ¿va? Este, los quiero mucho. De verdad que los quiero. Y gracias por haber visto este video. Yo sé que fue mucha plática, pero me fascinó. Estoy un poco estresada porque hablo mucho, lo lamento. Si no les encantan los videos de plática, pero yo soy la más feliz. Mándenme su antes y su después. Sí, o sea, para Emociona X. Estamos... Es súper cool. Aparte, yo siento que ustedes son mis amigas y no me importa contarles. Está bien padre esto, ¿no? No, no. Entonces mándenme sus fotos con el hashtag. Hoy grabo con Yuya para que los pueda poner en los próximos videos. Si ustedes me dejan, ahí me ponen si me dejan o si es algo privadito, ¿ok? Los quiero mucho y de verdad gracias por haber visto este video. Y en los comentarios cuéntame sus propuestas de próximos videos. Les voy a mandar muchos besos aplastantes. Chiquitos, chiquitos en sus parpaitos que estaba a punto de despedirme sin dárselos. Adiós. Adiós. ¿Y adiós? Las letras de amor. Y muchas letras de amor. En este video en especial les quiero platicar algunos de mis favoritos que tengo en esta época. Te voy a enseñar a hacer unos snacks saludables. Saludables. Saludables.